Y que onda banda, como están? Aquí yo es SnoopsHR y les tengo un nuevo video para el canal Como ven en el título, vamos a grabar la reacción de la Liga de la Justicia, va? Es la primera vez que hago esto, sobre el cortometraje, bueno, reaccionar a videos así Lo seguiré subiendo así, esta tengo el cortometraje de la Liga de la Justicia Ahí está, lo voy a poner, está bien subtitulado y lo voy a ver, va? Bueno, empezamos, no? A ver, es una novia de Superman, responde a alguien? Ah amigo mío, es Superman Ya están viendo Cuando fue en el final de Batman me encontré a Superman Ah, estaba soñando A ver, es donde está Edessa Ah, no más Ah, ya se ve, es Superman Wolf Con la... Con las... Con las... Con las amazonas y con los... Y con su... Batallón Ah, creo que es algo más... Algo más... Algo más... Algo más... Algo más... Batman Con su batimovil en la ciudad El Batman con su batimovil en la ciudad Ya están... Estabiendo... Estés en Wolf contra... Oh, no manches! Estés en Wolf contra... La mujer maravilla Y... Y con el Aquaman Y con el Aquaman Y con el Aquaman Ah, no manches! Saber con el Aquaman Ah, ya con razón, ya sabes eso Lo que es... Estés en Mark Frass The name of Batman Contra... At... En ese escenario de la... Oh! Es increíble Es un buen signal Es un buen signal Es tu... Es tu... Es tu... Es tu... Es tu que significa que tenemos que ir ahora Ya... Es... Es lo que significa Es muy divertido ¿Y ya? Bueno, no hay ni modo, banda, yo esperaba más, yo esperaba pues más que ya saliera Superman o alguien así parecido, pero está bien, hay escenas que sale Stephen Boyd bien, sale Batman bien chido y más Aquaman, también sale Flash, sale Cyborg, la mujer maravilla, las escenas que me gustaron del cortometraje fue que fue sus batallas contra Amazonas y el ejército de Stephen Boyd que estaban ahí como con las naves, todo eso, pero bueno, también las escenas que me gustaron fue cuando ya Stephen Boyd ya sale banda con las Amazonas, bueno, con Amazonas, ¿cómo se llama? La mujer maravilla, pum, ya sale ese wey batallando con la, con la esa, y también banda sale este Cyborg, este Aquaman batallando en el agua con Stephen Boyd, ¿no? Pero bueno banda, haré un, tal vez un análisis del cortometraje y así que nos vemos en la próxima, va, adiós.